¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué espectáculo! ¡Suscríbete! 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 ¡Atreus, sígueme! ¡Disculpa, me distrajo! ¡Vamos! ¡Flanco derecho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papro! ¡Papro! ¡Lieva con su cuarto! ¡Listo y a la espera! No estuvo tan mal No estuvo tan mal ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! El enemigo caído. El enemigo caído. El enemigo caído. ¡Casi listo! 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 ¡Casi listo!